Sol Pérez es la indicada para aumentar la candela entre los internautas de Instagram, pues sus atinados bikinis y prendas entalladas son blanco de las miradas de cualquier caballero. La ardiente chica del clima en Argentina, Pérez, compite por la mejor instantánea de Cabús contra Janet García, acérrima competidora de la televisión mexicana, misma que ha estado a punto de arrebatarle el título, sin embargo, sus débiles intentos no sirvieron el día de hoy, gracias a un sensual video, Pérez. En esta ocasión, Sol Pérez provocó la euforia de sus seguidores, gracias a la difusión de un video realizada por una página fan de Instagram, donde fue publicado un video en el que la conductora de Pique Sports aparece en un diminuto bikini verde esmeralda. Todo parece indicar que la rubia se encuentra en un vestidor acompañada de un hombre, mismo que graba el video y que se acerca a ella para zangolotear uno de sus glúteos, mientras le menciona las siguientes palabras, a ver, a ver, mira ese cuerpo, mira aquí el bombonazo que me encuentro. Aunque no se conoce la identidad del suertudo caballero que tocó el derriere de la hermosa féminas y se llevó las palmas de miles de seguidores, mismos que lo llamaron, suertudo. Como era de esperarse, el clip destapó el lado más pícaro y vulgar de sus fans quienes le dedicaron candentes poemas, aquí algunos de los comentarios más destacables, jajaja algún afortunado toco esas nalgas, sí. ¡Espectacular cola y agraciado el que te la toca! ¡Qué envidia al que te mete mano! ¡Mejor dicho! ¡Felicitaciones, sí! A tan solo un día de haber sido publicado, el video ha recibido más de 150.000 reproducciones, lo cual demuestra el éxito de Sol en las redes sociales. Con información de la neta noticias y, arroba solperesperfect. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!